Hola, soy César Banegas, hoy estoy en Altos de Cazucá, exactamente en el barrio La Isla. Vine a conocer la experiencia de la Fundación A.L.A. 5, que busca vencer el monstruo del arte, para que no se coma los sueños de los niños y las niñas que viven en este barrio. Esta Fundación trabaja en cinco grandes planes, espacios seguros en jornadas alternas, estimulación psicosocial y transformación, proyecto productivo, empleabilidad y reincorporación laboral, y voluntariado y sostenibilidad. Vamos a conocerla. Estoy con Mariana García, ella es la fundadora de A.L.A. 50, nos da ese primer plan. Nosotros tenemos un plan que se denomina espacios seguros en jornadas alternas. Este programa lo que busca es, a través de la nutrición y de la estimulación motivacional, en la jornada alternal escolar, apoyamos niños entre los 5 y los 16 años. Con base en este programa, lo que hacemos es, en la medida que los niños van evolucionando, vamos canalizando habilidades y desde ahí los reincorporamos en oficios específicos. Hoy en día tenemos dos casos exitosos de este programa, dos adolescentes de 19 y 18 años que trabajan y estudian al mismo tiempo. En este programa, que es un piloto, hemos capacitado ocho mujeres en empoderamiento femenino y desde ahí lo que buscamos es prepararlas para que ellas se puedan reincorporar y puedan volverse productivas. Así mismo generar una coherencia entre lo que hacemos con los niños y lo que podemos generar en las mujeres. Estoy con tres hermosas mamitas que son beneficiarias de la fundación A.L.A. Liliana, Fanny y Dejanito. Bueno, ¿y qué es lo más interesante que han aprendido acá con la fundación? Cuando iniciamos en la fundación, pues la verdad cada una estaba de pronto mal. En el proceso pues aprendimos muchas cosas, a controlar de pronto nuestros carácteres. Eres como bravas, ¿verdad? Un poquito. Entonces a controlar muchas cosas y a saber cómo llevar nuestro hogar, nuestro trabajo aparte y nuestros hijos aparte. Nos han enseñado a querernos a nosotras mismos porque todo empieza por nosotras. Lo que nos enseñan a nosotros es lo que le vamos a brindar a los demás. Nos están ayudando con las casas, que las casas no se vean simplemente pintadas, sino que muestren cómo somos nosotras y lo que queremos mostrarle a la gente, a la sociedad. Y nos hemos aprendido bastante, en verdad, que nos han apoyado demasiado. Para mí es una gran bendición la fundación porque me han ayudado tanto a cómo motivar a mi hijo y en el proceso en el que él está entrando. Él está entrando en una etapa en la cual necesita mucho como una mamá. Y a él también no hay solo talleres para nosotras como madres, sino hay talleres para los jóvenes. De cómo enfrentarse a la realidad que estamos enfrentando hoy en día acá. Pero hablan sabroso ustedes, ¿no? ¿No han pensado meterse al mundo en la política? No, 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 no. Entiendo que esto no se queda aquí. La fundación le enseña a trabajar a los beneficiarios. Hacen un proyecto productivo. ¿Cómo es eso? Lo que hemos diseñado son proyectos productivos que cumplan dos propósitos. El primero es la autosostenibilidad de la organización. Y el segundo es una transición de las madres, en los cuales ellas tengan la vivencia laboral dentro de su contexto social. Entonces, desde ahí tenemos los productos espantadores del hambre. Este proyecto productivo lo que hace es elaborar granola y galleta. Es un proyecto que en este momento ha estado en piloto y en prueba. Y que aspiramos a empezar a lanzar y a promover para poder generar ingresos para la fundación. Hay un elemento también muy interesante. Es que la fundación apoya a sus beneficiarios para que tengan un trabajo o por lo menos lo optimicen. Nosotros en la actualidad trabajamos con desplazados por el conflicto armado. Estas personas pasan por un proceso que, como ya te indiqué, son la línea 2, donde las preparamos. Luego pasan al proyecto productivo. Y viene una siguiente fase en la cual se llama reincorporación laboral y empleabilidad. En este lo que hacemos es que tomamos a estas mujeres después de haber pasado por dicho proceso y que ya están listas. Y las recuperamos en empresas, en casas, de acuerdo con lo que el mercado esté necesitando. Estoy con Juliet Salazar. Ella es una beneficiaria de la fundación Alasin. Bueno, ¿cuál ha sido tu beneficio? ¿En qué te ha ayudado la fundación? Bueno, la fundación a mí me ha ayudado como, por ejemplo, ahorita estoy trabajando. Los niños que permanecen acá, ellos estudian después de mediodía. Y por la mañana ellos están acá de 8 a 12. Entonces, eso me... ¿Te ayudaron a conseguir el trabajo? Sí, por medio de capacitaciones, de la constancia de venir a la fundación. ¿Qué estoy golpeando en esa casa? Y un último elemento muy importante que está presente además en esta clase de organizaciones solidarias es la fuerza del voluntariado. Estos voluntariados involucran instituciones académicas, instituciones o corporaciones. Y dentro de eso, lo que yo te hablaba de la importancia de la corresponsabilidad, es la participación de las compañías y de las instituciones académicas dentro de estos procesos. Y es lo que vienen es que se incorporan con nosotros y nos apoyan de acuerdo a las necesidades de la comunidad y de la zona. Este es un grupo de voluntarios de noveno semestre de arquitectura... Este es un grupo de voluntarios de la Universidad de La Salle, de noveno semestre de arquitectura, que apoyan a la Fundación Alacín. ¿Qué hacen ustedes exactamente con la Fundación Alacín? Bueno, nosotros somos el observatorio urbano, somos un hijo de la Universidad de La Salle. Nosotros hacemos mejoramiento y embellecimiento de fachadas. Pero básicamente nosotros vamos a la población y hacemos trabajo a pro del mejoramiento de la vivienda. Mariana, ¿cómo me convierto yo en un espantador y qué es eso de ser espantador? Bueno, nosotros trabajamos espantando al monstruo del hambre y dentro de nuestros programas de nutrición se encuentra el Plan Espantado. Este programa lo que busca es apoyar el programa de nutrición en el cual participan 50 niños entre los 4 y los 16 años. Si quieres ser espantador, tan solo debes llenar una forma. En esta forma nos pones todos tus datos y nosotros lo que hacemos es a través de una plataforma bancaria, hacemos el débito automático mensual. Con 50 mil pesos apoyas la nutrición de un niño durante un mes. Hoy conocimos la bonita experiencia de la Fundación Alacínco, que trabaja con estos niños y estas niñas de altos de Cazucá, del barrio La Isla. Recuerde que si les gustó este video, denle dedito arriba y escríbanos a nuestras redes sociales. También a nuestro correo electrónico comunicaciones arroba o eres en solidarias.gov.co Recuerde, Colombia sigue solidaria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!